Perfecto, vámonos con esta nota de un ejemplo a seguir en la vida. A ver, 90 años y el doctor sigue jugando fútbol. La manera en la que vive con esta intensidad, y lo que más le gusta hacer es el fútbol. Y todavía les puso una bailada. Y todavía les puso una bailada ahí en la canchita, todos, ahí estaba el bus, estaban todos sus amigos. Ricardo Garza Villarreal, toda la gente, un saludo para todos. Estaba el profe Avilán, había muchas figuras. Gente del fútbol. Gente del fútbol en esta ciudad y que le entiende mucho. Felicidades para el doctor. Veamos la nota. El fútbol es su pasión, su hobby, su vida. Tiene 90 años, es quizá el jugador más longevo del estado en practicar este deporte. Además, es un gran médico y un buen amigo. Él es el doctor Alfonso Guerrero Gárate. Este miércoles celebró haciendo lo que le gusta junto a su familia futbolera. Su aniversario en el club La Canchita. ¡Una, dos, tres, noventa! Yo creo que esto con las camaradas aquí no se puede hacer de otra manera. Hacer una bola de rubianes aquí todos, aquí estarse defendiendo. Tener tantos amigos, tan buenos amigos y en un ambiente como este, eso genera vida y da mucha fortaleza para seguir adelante. El doctor es hijo del general Anacleto Guerrero, quien fuera gobernador de Nuevo León. En la década de los 30 es médico militar con especialidad en ginecología y desde niño juega fútbol. Yo lo conozco hace muchos años y es siempre un hombre con la disponibilidad de ayudar en su trabajo. Muy buen amigo y sobre todo un gran ser humano y con una capacidad física que hay de admirarse. Esto no ha sido cuestión nada más de la naturaleza, este lo ha mantenido el cuerpo, su actitud, sus deseos de vida, de trabajo. Que siga, que continúe como es. La verdad que es una persona, como lo dije ahorita, es un ejemplo de persona por su integridad, por su forma de ser, por su alegría. Es una persona que siempre está contenta. A su edad juega tres veces por semana y con ciertas limitaciones, pero esto no impide que siga gozando el deporte y las experiencias dentro del terreno de juego. El ejemplo del doctor pues es inigualable, la verdad. Tiene anécdotas de juventud tremendos. Podrá tener los años que quieran, pero en su mente sigue gozando como un muchacho. Si usted le hace un foul, se la va a rayar, se la va a rayar, tenga cuidado. Desde el punto de vista profesional, ha sido un ejemplo a seguir, una gente muy apreciada. Desde el punto de vista social, un gran amigo de muchas cualidades. Y desde el punto de vista deportivo, pues muy entregado, muy leal, muy eficaz en su juego. Entonces es un privilegio. Un día me toca la anécdota que nos vamos a jugar un partido con médicos. Está haciendo un frío tremendo y el señor se baja en camisa de manga corta y se mete a la cancha. Y todos los demás estábamos en los carros. Y pues, ¿qué dijimos? Pues ahí está el maestro, pues vamos para adentro. Posterior al encuentro amistoso entre socios del club, el festejo continuó con un convivio entre los allegados y familiares, además de la tradicional cena, humilde, sencillo, amiguero y bromista, así se le podría calificar a este ejemplo de vida, que aunque es renuente a este tipo de reconocimientos, hoy se deja querer con sus amistades y los bendice por tantas muestras de cariño. Les estoy muy agradecido por este privilegio que me conceden. Realmente ellos son verdaderas, finísimas personas que me han concedido su amistad a través de conocernos por tanto tiempo y siempre les estaré agradecido por todo lo que ellos me han concedido. Con imágenes de Víctor Martínez o Martinoco, Televisa Deportes, Monterrey. Con imágenes de Víctor Martínez o Martinoco, Televisa Deportes, Monterrey.